Hola, bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os traigo la segunda parte de las rebajas. También hay alguna tienda repetida y hay algunas de nuevas. Espero que os guste. Empezamos con este jersey de Shana que es de color negro. Me irá muy bien para la coral. Y me costó unos 6 euros. De la tienda Primar me compré esta camiseta. También la puede usar de vestido de los Aristogatos que me costó 9 euros. Otra cosa que me compré de la tienda Primar son estos leggings piratas de color rosa que me costaron 4,50. Una camiseta de manga larga cuando llega el otoño, pero la verdad me gustó el dibujo en la tienda Terranova. Y me costó 7,99. Y terminamos el vídeo con el colgador universal que me lo compré en la tienda de Hop que me costó 5 euros. Aquí os enseño la parte de delante. Aquí veis la parte de atrás que lleva una anilla y todo para cogerlo con los dedos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y os espero en el próximo. Adiós.